Hola, buenas noches. Hoy seremos de la partida Rubén Buzó, Javier Schnittman y quien les habla, Héctor Francia. Este es el programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional sobre una idea de producción de Santiago Alibra Uchú. El Movimiento Federal por la Soberanía Nacional es, por un lado, un movimiento que asocia a ciudadanos y ciudadanas a los que les importan los temas de la independencia nacional argentina, del manejo de nuestra economía y en beneficio, obviamente, de nuestro pueblo. Y a la vez también hay distintas asociaciones, agrupaciones y grupos que lo integran en todo el país. Y por eso estuvimos haciendo jornadas de concientización, que no es ni más ni menos que la difusión de temas soberanos. Hubo una en Concepción del Uruguay, otra en Paraná, y una que estuvo más a cargo de los que estamos en Capital y en el Conurbano, en la Avellaneda, en el Centro Cultural Nueva Esperanza, que se trataron diversos temas soberanos. En Santiago Alibra Uchú, hablo sobre soberanía en general, ahí sí tratamos los temas de soberanía política, que en democracia es el poder que corresponde al pueblo, y el hecho que las políticas que se aplican sean el interés de la mayoría. Eso significa soberanía política, y que hay un control del pueblo sobre el poder público, sobre el poder del gobierno, y a través de ese poder, de otros poderes. Por otro lado, soberanía económica, que no es ni más ni menos que podamos utilizar nuestros recursos materiales de nuestra hermosa Argentina y nuestras fuerzas como pueblo para beneficio de nuestro propio pueblo, sobre todo de las mayorías nacionales. Recursos materiales y la fuerza y el esfuerzo y la voluntad de nuestro pueblo en beneficio de nuestro pueblo. Y por último, la soberanía cultural, que está siendo tan atacada. Hay ciertos periodos que se parecen mucho a la dictadura cívico-militar, el menemismo, Macri, y actualmente, la opinión extranjera y todo lo que fuera anglosajón, primaba sobre cualquier producción o cuestión nacional. Y en eso tienen toda una línea. De hecho, yo hoy en mi página Malvinas por Argentinos voy a publicar un video que hicieron hablando de la guerra de Malvinas, en la que me tocó actuar, y lo hacen con soldados norteamericanos. Es una locura, pero bueno, no tienen noción de nada, ni tienen apego a la cultura argentina. Esas fueron las bases del tema general de soberanía que se trató. Después tratamos los temas específicos. El agua escondido, que significa el tema de la extranjerización de la tierra. Así está la ley 26.737, que dispone límites a la extranjerización de la tierra. Solamente pueden tener, ya se trata de personas físicas, es decir, de carne y hueso, como se menciona vulgarmente, ya de personas jurídicas o de existencia ideal, como pueden ser las sociedades, solamente son consideradas extranjeras las que tienen el 51% de capital, o que controlan con menos porcentaje a otras sociedades. Todos ellos, las personas físicas y jurídicas extranjeras, solamente pueden tener un 15% de las tierras rurales, ya sea de una provincia, que estén bajo una provincia, un municipio, o del Estado Nacional, o de algún ente del Estado Nacional. Y específicamente la ley prohíbe la tenencia, posesión y propiedad de predios rurales en el caso de zonas de frontera y en el caso que incluyan de manera ribereña o completamente cursos de agua. Ese es el caso del inglés Lewis, Joe Lewis, que tiene el agua escondido, un espejo de agua de unos 7,5 kilómetros cuadrados de superficie, y que lo maneja como quiere, mediante la intimidación. Y bueno, sobre eso habló mi compañero también, ex conscripto, que sirve en Malvinas, Gustavo Pirich, porque él fue marchante varias veces al agua escondido y cómo maneja todo el poder. En cierta manera el tema de la extranjerización de la tierra está relacionado con lo que en otra época se llamaba extraterritorialidad de la ley. Es decir, las potencias mandaban a sus comerciantes, a sus empresas, a otros países de Asia, de África o de América, cuando salía algún, existía algún conflicto entre esas empresas y el ciudadano extranjero, aparecían esas potencias. Y es un poco el tema de Lewis. Por otro lado, nuestro colega y compañero militante Tomás Pérez Bodria habló sobre el tema de Paraná, y específicamente el hecho de que hay serialeras internacionales y locales detrás de la cuestión, agrupadas en la Bolsa de Rosario, y que esté el gobierno que esté, siempre vuelven a conceder puertos, dragado y varizamiento a empresas internacionales, entre esas Jean de Nul, para que no haya ningún tipo de control sobre el peso, sobre la composición, el peso y el destino de nuestras exportaciones y de algunas otras sustancias ilegales que andan dando vuelta por el litoral. No por la zona del litoral o por la gente del litoral, sino que la utilizan como vía en nuestra hermosa confluencia de ríos que tenemos tan maravillosos como el Uruguay, el Paraná, y habla del Pico Mayo y el Río de la Plata. Y por último, bueno, a mí me tocó tratar el tema de Malvinas, el ignominioso acuerdo Mondino-Lami, que no hace ni más ni menos que volver a entregar, como lo había hecho Faurado y Duncan, al que cita el manejo económico del Atlántico Sur a los británicos, por otro lado le da un vuelo con una escala mensual en Córdoba, con lo que destruye una de nuestras mejores armas contra el colonialismo británico, que es el aislamiento de nuestras Islas Malvinas, ya que hay que pasar por el resto de nuestra Argentina para ir a Malvinas, y le da una escala en Córdoba, y más ni menos con pactos nuevamente de entrega y de traición, y por eso mis compañeros, yo no pude ir, hace dos miércoles estuvieron en el Congreso por el inicio del juicio político a Mondino. Bueno, estos fueron algunos de los temas, y se trata mucho más que estamos tratando de difundir, y bueno, sí tenemos una efeméride muy importante, en el día de ayer se hizo un nuevo aniversario de la muerte del presidente doctor Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010, así que vamos a pasar un pequeño corto muy conocido en homenaje a Néstor.